La edición actualizada del Acuerdo Global entre México y la Unión Europea contiene temas para mejorarlo, que no se habían incluido en el primero que se firmó en el año 2000, lo que incluye a todos los productos agropecuarios y nuevos capítulos. Antes estaba básicamente restringida a productos industriales, ahora la amplía básicamente a todos los productos agropecuarios e incorpora los nuevos capítulos que ya son parte de los acuerdos comerciales modernos, competencias, servicios, compras públicas, algunos elementos interesantes es que traen un foco un poco más fuerte sobre apoyo a las pequeñas y medianas empresas y también alinea mejor la parte comercial con los compromisos internacionales que tenemos en materia de desarrollo sostenible, de estándares laborales, más completo, más moderno. Ese es en esencia el acuerdo. Oficiales y miembros del Parlamento Europeo aseguran que los nuevos temas incluidos en la modernización del Acuerdo Global lo han robustecido al grado que será uno de los más avanzados de su tipo que se hayan firmado. Bueno, yo creo que el acuerdo que ha alcanzado la Unión Europea y México es un gran acuerdo, donde se consolidan importantes aspectos, los derechos sociales, la referencia por ejemplo al marco de la Organización Internacional del Trabajo, los derechos medioambientales, es decir, en definitiva, es un acuerdo de nuevo cuño para entendernos y creo que hemos logrado un equilibrio necesario que va a beneficiar tanto a la Unión Europea como a México. En sus primeras versiones de 2000 a 2017, el acuerdo entre México y la Unión Europea ha permitido un crecimiento comercial de 242% entre ambas partes. Ha colocado al bloque europeo como el tercer socio comercial de nuestro país y el segundo inversionista, con una aportación de 31% de las inversiones extranjeras directas en México. En abril de 2018, el Gobierno de México a través de las Secretarías de Relaciones Exteriores y de Economía anunciaron la conclusión exitosa de las negociaciones del nuevo acuerdo global con la Unión Europea. Sin embargo, coinciden en que los procedimientos para llegar a la firma tienen sus tiempos antes de acordar la fecha de la firma final. Con información e imágenes de Olga Ojeda, enviada Notimex.